El presidente de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, indicó que la pandemia ocasionada por el COVID-19 es la prueba más grande a la que se ha enfrentado el ente desde su origen en 1945. En un comunicado advirtió que esta situación requiere acciones coordinadas y decisivas. Ante ello, adelantó que se establecerá un fondo mundial para apoyar a los países de bajos y medianos ingresos. En un informe, el líder de la ONU pidió al mundo actuar en conjunto y reducir los impactos ante la crisis. El Fondo Monetario Internacional recientemente anunció que el mundo está entrando en una recesión que puede ser tan terrible como la del 2008. Según la Organización Internacional del Trabajo, se perderán de 5 a 25 millones de empleos, con más de 3 mil millones en pérdidas de ingresos laborales. En tanto, la ONU también anunció que para los refugiados ha instalado un área de aislamiento en Boa Vista, en Brasil, para albergar posibles casos sospechosos de coronavirus entre refugiados y migrantes venezolanos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indicó que también ha distribuido un millar de paquetes de higiene a las poblaciones indígenas guarau que han migrado hacia Belém y Santarém.